Tenemos varios temas importantes que son los temas de seguridad, seguir garantizando no solamente la percepción sino dándola, temas como es el nuevo hospital de Fresno que es un tema que se ha venido trabajando ya en esta administración que termina el 31 de diciembre vamos a buscar los recursos en el nivel nacional y departamental más escenarios deportivos, necesitamos seguir brindándoles oportunidades a nuestros niños y a nuestros jóvenes a través de las escuelas de formación, pavimentación de vías urbanas seguir impactando la red terciaria en nuestro municipio, tenemos más de 500 kilómetros de vías terciarias las cuales necesitan seguir siendo intervenida a través de placabueyas y centahuellas seguir trabajando con los temas de la asociatividad, con las asociaciones existentes pero también impulsar la creación de algunas nuevas, no solamente en café sino en aguacate, en plátano, en guanábana, en cacao en panela que son esos principales reglones de la economía o los principales productos que nosotros estamos sacando de aquí en nuestro municipio, centro, acopio y transformación regional educación diferencial aquí para nuestra región, necesitamos carreras que sean acordes al desarrollo económico y social y otro reglón de la economía paralelo a la agrícola, que tiene que ser el sector turismo que es uno de los temas que nosotros queremos impulsar en estos próximos años en fin, muchísimas cosas por hacer, pero hay que seguir construyendo sobre lo construido vamos a seguir avanzando en cada periodo constitucional con el bien de que los ferenices tengan un gran futuro Bien, ¿qué espera del nuevo mandato departamental de la doctora Adriana Magali Matiz? Bueno, primero que todo esperamos que la doctora Adriana Magali nos tenga las puertas abiertas para el diálogo, para la gestión de recursos, para estar ahí presentes en el gobierno yo creo que es una mujer que tiene unas grandes cualidades, sabe escuchar es una mujer que tiene el departamento en la cabeza, una mujer profesional y con mucha experiencia y que yo sé que no solamente a Fredismo, a todo el departamento del Tolima le va a aportar con su experiencia ¡Gracias!